A nuestro país, muy buenas noches. América Televisión, desde este instante los invita a recorrer esa ruta, mirando el Mundial Asiático. Sean ustedes bienvenidos a este encuentro. En su pantalla las escuadras de Perú y Paraguay. Trabaja el equipo peruano para intentar la organización. Aparece la barca, viente los olivares, insiste en conjunto peruano, cuidado, espera sobre el sector derecho, Zúñiga Pizarro, que no echaba el centro cuando había paralizado las acciones de la ruta. Adelante compañeros, tiro libre para el conjunto nacional, cuidado, Pizarro que espera su oportunidad de esta manera. Se paseaba la pelota cuando se proyectaba para afuelo para poner peligro en el arco de José Luis, de Chilabel, Percy Olivares, animando Perú. Sale la selección nacional, espera Pizarro, espera Zúñiga, cuidado, Palacios también, atención a este envío. Olivares, anuncia peligro el equipo peruano, hay quien se anima de cabeza, cuidado, Gamarra en la marca paraguaya, Palacios otra vez para el conjunto peruano. Llevo del solar, va a profundizar, Zúñiga, arremete Zúñiga, aquí se presenta Zúñiga, puede luchir su fumo, Zúñiga, el envío de Zúñiga, tiro de esquina, cuidado. Y miedo de llenar, por José Luis Chilabel, hay tiro de esquina, dice el internacional Elizondo, como dijo, como para cortarse la vena, dice aquí el hincha, se alistaba para evitar el gol peruano, y bueno, vibra la triuna. Muy buena pelota del solar, a las espaldas de los galleros para el ingreso de Zúñiga, animado y encarador. Gracias, Eddie Fleisman, presiona el equipo peruano, y tiene que restar de esta manera la salva paraguaya, insiste Perú, se vuelve a el temerario, pisando también, que tiene persiguiado, salva Paraguay, salva el equipo paraguayo, va con todo Perú, acercándose el equipo nacional, presionando el partido peruano, falta contra Solano, falta contra Solano, bien, buscando la carga ahora el equipo paraguayo, cuidado, Remozio tiene que apagar, se defiende el cuadro nacional, recuperación del equipo nacional ahora por intermedio, deschoto Chemo del Falar, el regalor a la redonda, el cito que lleva, cuidado con el disparo de larga distancia, y el meta, Oscar Ibáñez, parecía sorprendido, pero inmensa la reacción, para echar la redonda, al tiro de esquina, cuando aparecía también Roberto Acuña, ahí tenemos la repetición, las imágenes de América Televisión, remate seco, fuerte de Acuña, bien, Ibáñez al tiro de esquina, en el servicio lateral, buscando la presencia de Roque Santa Cruz, cuidado con Acuña, aquí viene para el disparo, de larga distancia, como le dejan disparar, para el 10 Roberto Acuña, hay que tener mucho cuidado, con el hombre que está en pantalla, hay otro tiro de esquina para Paraguay, buen remate de Acuña, el hombre de Sanagosa, el fallo que le pega bien, ahí está, el balón, rozando, un peruano, para que arranque Percio Olivares, la experiencia de Percio Olivares, le pone voluntad, y viene con todo Perú, con dos hombres en el frente de ataque, Percio se lleva a la ruta, Percio gusta pisarlo, pisarlo, y ahí está, la pelota con Acuña, y con un conchero bensolar, de lejos también, quien se anima, puede pegarle el zorriano, ahora pisarlo, y ahí está, ese vigilador, muy bueno de Percio Olivares, porque ahora sorprendió, haciendo la diagonal, es distinto, pudo pegarle derecha, Percio Olivares, y me dio la impresión, de que hubo una mano, en el rebote, dentro del área, pero aquí está, la repetición del remate de Zurda, de Pizarro, abajo, con tubo Chilaver, pide Percio Olivares, quien se anima, por el golpe de cabeza, pudo llegar Solano, aparecía Solano, Caniza en la marca, recuperando, sin embargo, el cuadro nacional, Chorrillalo, buena, y se salió, Gerardo Paraguayo, la gente vibra, apareció para marcar, Celso Ayala, llegaba también Gamarra, tiro de esquina, para Perú, me parece que si Pizarro se arrojaba, conectaba el cabezazo, le faltó, creo, ambición para arrojarse, Palomita, y conectar, la puerta de José Luis Chilaver, Palacio frente a la pelota, tiro de esquina, le corresponde a Perú, busca el primero del partido, defiende sin embargo el seleccionado paraguayo, ahora Jorge Soto, domina Perú por intermedio de Jorge Soto, claro, buena la jugada, Campos otra vez, sembrando a Campos, sigue Jorge Soto, se recupera el paraguayo, ahora los paraguayos, luchando el control por intermedio de Enciso, por fuerza, luchan con todo, lleno del solar, por aquí viene Pizarro, aquí puede estar el primero del partido, Pizarro, por aquí viene Pizarro, y se salga, cuando todos gritaban el gol, esa pelota inquieta, renuncia, a mover las goles del Chilaver, y otra vez, se ahoga el grito de gol, en la garganta de todos los peruanos, muy buena acción desde el solar, que habilitó con profundidad a Pizarro, le pegó de zurda, fue bueno en la chica de Chilaver, el rebote lo tomó Pizarro, lamentablemente con poco ángulo, y el balón, en la base del poste, se perdió desviado, está llegando Perú, esperemos, llegue también la apertura del marcador, en un instante para el cuadro nacional. La diversión comienza con Cristal. A la carga el equipo paraguayo, cuidado con ese disparo, buscando José Saturdino Cardoso, también Roque Santacruz, en el frente de ataque de Paraguay. Pide Horacio Elizondo, atención, para el sanguero peruano, vamos a ver, para Rebocio, Rebocio, al parecer ha llevado la peor parte, observen aquí la repetición, va abajo, y el golpe de Roque Santacruz, con el brazo izquierdo, en el rostro, ahí está, el manazo, afortunadamente no es grave. Chemo del Solar, para la selección nacional, buscaba controlar Pizarro, Solano, Zúñiga con el tirario, el portero, ahí no está José Luis Chilaver, cuando Zúñiga se aristaba, para el disparo, el pórtico paraguayo, ha quedado sentido Chilaver, aquí no, perdón Miguel, creo que se sintió en posición adelantada, Israel Zúñiga, y por eso dudó, Solano puede sorprender de larga distancia, ahí está Chilaver, y el Norberto Solano, en ese ensayo al pórtico, de José Luis Chilaver, ahora Jorge Soto en la marca, Marroque Santa Cruz, Rebocio, seguro, tranquilo, con firmeza, Rebocio, cuidado, de larga distancia, quiere que go, a Fula, aquí estoy, dice Oscar Ibañez, se defiende Paraguay, insiste, sin embargo, Perú con Zúñiga, puede echar el centro para Pizarro, aquí aparece Pizarro, con el golpe de cabeza, bajaba prácticamente, para el Norberto Solano, no hablaron el mismo idioma, un especialista, el guardameta paraguayo, José Luis Chilaver, va a ordenar Horacio Elizondo, José Luis Chilaver, para la escuadra paraguaya, ahí está la barrera, insiste Chilaver, cuidado con ese disparo, el fronero, Oscar Ibañez, este rápido, Oscar Ibañez, bajuelo, para la representación peruana, por esfuerza, Perú, y el serriano Calacios, estafa Chema del Solar, viene Perú, llega el juego, Claudio también, y Raín Fili, la Chema, que bueno el remate, y ahí estuvo, José Luis Chilaver, inmenso el disparo, grande Chilaver, tiro de esquina para Perú, tiro de esquina para Perú, buen partido del Solar, con velocidad, físicamente anda bien, en el chemo, el remate esta vez, que desvió Chilaver, así te quiero ver Perú, lleva Perú con intermedio, de Perú, de Perú Olivares, ataca el equipo nacional, esperando Zúñiga, Perú Olivares, muy bien, aquí llegó Perú Olivares, tiene cancha Perú Olivares, por el centro, solo no puede ser, cuidado, esa, a las manos de José Luis, Chilaver, apareció Roberto Enchorrillano, Palacios, viene la marca Yala, nuevamente sin embargo, la selección peruana, Roberto Solano, Roberto Solano, para buscar a Jorge Soto, está Zúñiga, Pizarro en el área, ¿quién va de cabeza? ¿quién va de cabeza? Chelo, no te pierdas, qué brillante oportunidad, ¿cómo te puede perder Chelo? Cuando van pasados los centros, llegan bien, los hombres de Perú, cuando van al primer palo, ganan los centrales paraguayos, la puerta vino pasada, llegó cómodo del Solar, se equivocó, conectó el cabezazo muy arriba, lamentablemente desviado, observen, que llegaba con espacio, y con comodidad, Chelo de Solar, quiso ubicarla en el segundo palo. Amigos de América, televisión final, del primer tiempo, Perú, Paraguay, eliminatoria, Japón, Corea. Aquí estamos amigos, listos para el periodo complementario, se movió, se movió la pelota en el Nacional de Lima, Paraguay, empatando, en el Nacional, con nuestro seleccionado, Pacampo, se espera Cardoso, cuidado con el disparo, de larga distancia, prueba del seleccionado paraguayo, ahí saque de fondo, que le corresponde al equipo peruano, a Norberto Solano, para la selección peruana, busca Perú, puede ser Chelo de Solar, con el control, y salva, salva la saga paraguaya, ahí estuvo Perú, asustando el arco de José Luis Chilabert, Chilabert para la selección visitante, atento, concentrado el meta Oscar Ibáñez, tensión en esta jugada, le avistó el paraguayo, José Luis Chilabert para el tiro libre, algo le ha dicho a Roberto Acuña, José Luis Chilabert para la selección de Paraguay, cuidado con ese disparo, así avista el meta Oscar Ibáñez, se quedó desde el fondo, seleccionando el Perú, ahí vamos, no llega todavía el meta paraguayo, arriba el envío, insiste sin embargo Zúñiga, a Israel Zúñiga, puede Perú, quiere Israel Zúñiga Pizarro, aparecerán los recursos de Claudio Pizarro, suave para el equipo, sin duda, está el permiso, que la aviserá mucho el tiro, sin duda, se llevó muy bien la pelota de Israel Zúñiga, habilitó a Pizarro, que ingresó al área, con decisión, en velocidad, lo superó a Carlos Gamarra, que lo trabó, reconoció sobre Gamarra, hay pocos recamos, el mismo Gamarra se tomó la cabeza, como lamentando su error, y la gran posibilidad para Perú, de abrir el marcador, esperemos que concreste. Y Chilaber como capitán fuera de Gamarra, le sacaron a María, Elizondo, vamos a ver, quién es el dueño de este penal, podría ser Roberto Palacios, o Roberto Solano. Y toda la República, siguiendo a través de la pantalla, de América Televisión, se prepara para disfrutar, la máxima oportunidad de gol, Norberto Solano, el hombre de un castel, vamos a verdadar la orden, Horacio Elizondo, y Norberto Solano con el envío, va Perú y el Solano, ¡Gol! 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 Así te quiero ver, país, así te quiero ver, Perú ganador, ¡Gol! 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 Solano, el primero del partido, 1-Perú, 0-Paraguay. Excepcional, ejecución de Norberto Solano, borde interno, mano derecha de Chilaventese, que se fue a su izquierda, el 1-0 para Perú, ahora Paraguay tiene que salir del fondo, juega para este espacio, hay que tomar situación defensiva, ya gana el cuadro nacional por 1-0. Zúñiga, pongo esa pelota encortada, Zúñiga para Perú, ahí aparece ahora Claudio Pizarro, luchará Norberto Solano, rescata Norberto Solano, ataca Perú, mueve el servicio para el 1-0, Zúñiga, y empieza. Zúñiga a ver finalmente para hacerse de la pelota, muy bien, perfecto, quebrando tiro libre Perú, Roberto El Chorriñero, preparo Palacio aquí, preparo Palacio Póñale, golpe, ¡Gol! 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 ¡PERUANO! ¡Gol Perúano! como para gritar otra vez esa palabra bendita que se llama ¡Gol! ¡Peruano! ¡Dos para Perú! ¡Cero para Paraguay! ¡Y qué momento tan inolvidable! ¡Cómo se disfruta celebrando estas conquistas! ¡Y cómo el Perú se pone de pie con este 2-0! ¡Lo que esperábamos de Palacio! ¡Cuando encara, cuando encuentra espacio la pega con un fiero al chorriano esta vez fue derechazo ¡No la vio Chilaber! ¡Se entera mañana por los diarios! ¡El 2-0 para Perú! ¡Y la fiesta redonda de Nacional! ¡Hay que consolidar el resultado! ¡Está jugando bien Perú! ¡Está ganando con justicia a este cuadro guaraní! ¡Dos para el equipo peruano! ¡Cero para Paraguay! ¡Qué derechazo el de Palacio! ¡Impresionante por dónde ingresó! ¡Por ahí donde crecen! ¡Condo forma las telarañas! ¡En el ángulo preciso! ¡Mano izquierda de Chilaber que no la vio! ¡Espectacular! ¡Enorme el disparo! ¡Se quedó plantado! ¡Alcisco! ¡Arce frente a la cerota! ¡Viene por Guay! ¡Roque Santacruz para el resto de cabeza! ¡Pie en Perú! ¡Y atrás puede ser! ¡Ya no va a la cancha! ¡Sacará desde el fondo la presión del Perú! ¡Pero falta en ataque! ¡Vamos a ver! ¡Para adentro parece! ¿No? ¡Sí, sí! No sé, veo que con quién me ha sonado el árbitro ¡Penal! ¿Penal? ¡Penal! No entiendo Vamos a ver ¡Que lo jalaron al paraguayo! ¡Sí, Feliciendo! ¡Que lo jalaron al paraguayo cuando los dos fueron arriba! ¡Penal! 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 José Luis Chilaber frente a la pelota ¡Todo dispuesto! ¡Va el guardameta paraguayo Chilaber! ¡Ooooh! ¡Todo dispuesto! ¡Andestro Óscar y Baile se le fue! ¡No ha venido en Sergio Miguel Palacio! Ahora... ¡Tiene Sergio Quizarro! ¿Sé ve lo escolar? ¡Tiene Che ve lo escolar? ¡Sent interpreto! ¡Contrable lo de Óscar y Baile! ¡Com мой engravé es un jugador que le pega suapos enести. ¡Incuyó llevó desde el ángulo del remate! ¡Mano izquierdo! ¡Ahí está! ¡El portero del seleccionado nacional! Desmira el penal Se mantiene el gol a cero Y ojalá Sigan cuando Solo once paraguayos Y no El árbitro de Lizondo Claudio Pizarro Para el centro Juega el centro Para el golpe de cabeza Oche 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 Ocho Ahora sí Cuidado Palacio Con ganas Con hambre De gol Roberto El hombre que está en pantalla El chorrillado Palacios Alberto Solano Para Claudio Pizarro Aquí está Claudio Pizarro Se escapa la pelota Ahora China Ver Para la selección de Paraguay Solano también Atacaba Roberto Solano Alcanza la pelota Roberto Solano Siga Le dice Lizondo Ahora para Roberto Jonsen De cabeza Jonsen De las manos De José Luis Chilaber Cuidado Viene Paraguay Hay que marcar en esa posición Llega sin embargo El equipo paraguayo Arzo para el disparo Y ahí está Carivalles Seguro Tranquilo Concentrado Para atrapar la redonda Cuando llegó para ser Estadislado Estuvo ahí Roque Santa Cruz Roque Santa Cruz Gabriel González Cuidado Gabriel González Bien El portero Oscar Ibañez Ahí está defendiendo Enérgica La defensa peruana Otra vez Paraguay Que presiona Roque Santa Cruz Aquí tenemos a Roque Santa Cruz Donde está Ibañez Aparecía Gabriel González Jorge Campos Con piel Gabriel González Y quedó mal Oscar Ibañez Pide Campos Campos para Paraguay Ahí tiene que marcar Churliza Roque insiste Viene Paraguay Cuidado con ese centro El golpe de cabeza Bien Oscar está ahí Oscar Ibañez Seguro Tranquilo Metido en el partido Controlando la pelota Todo se abraza a los siguientes Va a indicar el final Elizondo Va a indicar el final Elizondo Amigo Tres puntos para Perú Qué placer Arriba Perú Dos a cero Tres Paraguay Por supuesto Qué notable actuación En la noche de hoy Del elenco nacional Realmente colectivamente El equipo apareció Como lo queríamos ver ¡Gracias!